Bueno, a ver, antes de ingresar, Miguel, vamos a darle la bienvenida a Alberto Samir. Bueno, realmente muy contento, estábamos esperando de temprano al compañero, así que agradecerte Alberto por habernos visitado y ser, en este momento, cerrar la segunda sección electoral para vos, con vos, es un orgullo para los trabajadores. Así que bienvenido a Salto, este Salto que espera que podamos trabajar juntos para un país mejor, ¿no? Muchas gracias, muy amable, te agradezco mucho esta bienvenida. Realmente estoy muy emocionado en esta ciudad hermosa de tanto trabajo como de Salto. La verdad que admiro esta ciudad, tengo muchos amigos y estoy muy contento, muy orgulloso de estar hoy con ustedes y muy emocionado realmente porque nosotros somos militantes de segunda y tercera categoría que pensamos que hoy en la provincia de Buenos Aires somos todos chinos. Estamos tratando de conformar una línea provincial para sacar a nuestra provincia adelante, una provincia que la vemos que está muy, muy mal la gente. En el segundo, tercer cordón, la gente está muy mal, ya está el trueque. Acá en el interior no sé cómo está, pero realmente este gobierno no nos ayuda para nada. ¿Por qué esta vez meterte directamente en el terreno político? ¿Qué es lo que te tomó, lo que te hizo tomar esa decisión? No, yo toda mi vida fui militante. Yo milité con Luder, con Herminio Iglesias, con Cafiero, con Menem, siempre estuve en el peronismo, con Menem, con Dualde, yo siempre estuve en política. Yo fui militante toda mi vida, lo que pasa es que yo soy como un militante más de tercer, cuarta línea, que siempre salimos a pintar y estamos abajo y apoyamos a los compañeros que llegan arriba. Yo siempre trabajé en política, toda mi vida. Desde chico ya salí a pintar paredes a los 13 años. Perón vuelve. ¿Vos te acordás bien cuando decíamos Perón vuelve? Bueno, pero esta vez a pelearla ahí palmo a palmo y a través de las elecciones. Con los compañeros, con los compañeros sin ninguna ambición política. Quiero que conformemos una lista de compañeros peronistas todos en la provincia de Buenos Aires. Por eso los convoco a todos, a aquellos compañeros de segunda o tercera línea que nunca han sido convocados, que siempre han sido convocados para aplaudir y después cuando llega la reunión de las listas, nunca están convocados. Bueno, en este caso queremos conformar esta lista de compañeros de segunda o tercera línea que siempre han trabajado, que se conocen, y bueno, para sacar nuestra provincia adelante. ¿Por qué Tapia? ¿Cómo? ¿Por qué Tapia? Sí, porque Tapia lo conocemos toda una vida, es un militante toda la vida, y sabemos la clase de persona que es, es muy trabajador, es muy militante. Por eso, porque es un compañero más, un compañero más que quiere lo mejor para nuestra provincia. Agradecerles a todos, realmente estoy muy orgulloso que hoy nos acompañen en la Casa de los Trabajadores. Bienvenido al barco a la Casa de los Trabajadores. Esta es la militancia que espera de vosos llevar adelante.